Si se le realizó la resonancia magnética a él, tiene una lesión en el menisco medial, obviamente es un tratamiento quirúrgico. La lesión en el ligamento cruzado posterior no lo es tanto, pero una vez que se entra a una otroscopía se valora todas las estructuras para determinar cómo está. Hay una indicación que es la quirúrgica para el menisco, que es remodelándolo, pero también tenemos que tener en cuenta la disposición del curador para poder llevarlo a cabo de una medida conservadora, o sea, evitar la cirugía mediante fortalecimiento. Esto obliga que tengamos que tenerlo por fuera unas dos o tres semanas, dependiendo de la evolución que vaya teniendo, y determinar si hubo necesidad o aguantar la cirugía para el menisco. Obviamente en ese tiempo puede tener una regeneración en el ligamento cruzado posterior, que es de lesión grado 1, en ese tipo de lesiones normalmente no son quirúrgicas, pero sí ya valorarlo de otra forma. Pues el riesgo se debe de correr mediante la terapia que se le va a dar, el fortalecimiento, ir valorando día a día el estado en el que se encuentra. Y obviamente antes de meterlo a una cancha para ya hacer un juego oficial, pues en esos ejercicios de espacio reducido también se valora. Si realmente el menisco sigue con esa lesión o puede, como dice, se puede agravar, pues sí, ya no hay que esperar más tiempo. En algún momento la lesión puede tener mayor sintomatología y pues tendrá que recurrir a la cirugía. Eso sí, no lo dejo descartado, que sea ahorita o sea después, para decirle, en algún momento lo tiene que hacer. ¿Escucharon otro? Fui con el doctor Villalobos, que es el asesor médico en Pachuca, entonces él coincide igual con la cirugía del menisco, pero tenemos que tener en cuenta la disposición y la evaluación que tenga Jonathan para poder seguirlo también por el medio conservador. Y de esa forma no brincarnos nada, no ser autoritarios y esperar también la evaluación que pueda tener durante el fortalecimiento. Perjudicar al jugador y tomar la decisión de que fuera ya ahorita y esas dos, tres semanas tendríamos que adelantar con el menisco y vigiar. Sí, se tiene mucha razón, pero también no podemos dejar pasar por alto que el jugador por ahora quiere intentar hacerlo mediante la rehabilitación y el fortalecimiento y de esa manera también tenemos que respetar la decisión.